Darle la bienvenida a Norma O'Pearl, a este espacio. Norma, pues gusto en saludarle. Me parece que esta forma en la que retrata el presidente López Obrador tiene mucho fondo. Y además de saludarlo, le quiero hacer la pregunta. ¿Será que antes de López Obrador tuvimos a puro psicópata como presidente? ¿A un psicópata? No, antes de López Obrador tuvimos a puro psicópata como presidente. Es que no entiendo, o no escucho muy bien, o no entiendo la pregunta, Toño. Ah, siento mucho esto, Norman. Decía que está usted retratando de una forma muy interesante al presidente López Obrador, un presidente con un humanismo incomparable, en efecto. Y la pregunta es, ¿será que antes de López Obrador tuvimos solamente a puro psicópata como presidentes? Bueno, cuando menos tuvimos a representantes de grupos, ¿no? Es decir, aquel que se asumía o que ponían como presidente, no hay que olvidar que en los últimos años, cuando menos en los últimos 36 años, la elección del presidente se hizo a través de la participación de los grupos de poder, de poder económico, específicamente en México, ¿no? Y esto nos hace pensar que su desempeño siempre fue en favor de estos grupos, ¿no? Y así crecieron los millonarios, ¿no? Forbes incorpora de una forma dramática a nuevos millonarios que se van conformando cada sexenio, ¿no? De la misma forma que va creciendo la pobreza en nuestro país. No, un López Obrador nunca lo tuvimos. Yo, el viernes pasado, me preguntaba Vicente Serrano en la mesa de análisis si yo consideraba que López Obrador era el mejor presidente de los últimos 60 o 70 años. Mi respuesta fue, o trató de ser muy objetiva, diciéndole que el reto era totalmente distinto, muchísimo más grande, más población, más presiones de los grupos opositores, etcétera, etcétera, que hacían que López Obrador fuera más grande. Entonces, para mi gusto, desde mi punto de vista, López Obrador ha sido el presidente más grande que ha tenido México. Y que me respeten aquellos seguidores de Lázaro Cárdenas y de Benito Juárez, ¿no? López Obrador es un hombre que, como le dijera el opositor Silva Herzog Márquez, nace una vez cada 100 años. Esto no es algo que se dé en maceta, como se suele decir, ¿no? Así es, y ha sido documentado de esta forma, Norman. De hecho, le voy a pedir a don David que nos grave con esto, porque antes de que comenzara incluso su gestión como presidente, había ya voces que le consideraban y lo comparaban con grandes de la historia, como ha sido Nelson Mandela. ¿Considera, Norman, que pueda llegar la presencia, las intenciones y esta transformación a niveles como lo que implantó un Nelson Mandela en Sudáfrica? Sí, bueno, yo creo también que el éxito de Nelson Mandela extraordinario fue coyuntural, ¿no? Estamos hablando de un país, Sudáfrica, donde el 90% es de raza negra y Nelson Mandela siempre fue su representante, inclusive desde la cárcel, ¿no? Nelson Mandela tiene grandes aportaciones para la lucha social, y Bahama Gandhi, ¿no? Pero López Obrero es un tema totalmente distinto. Yo creo que la convicción tan grande que tiene el presidente de México por superar obstáculos para los más desposeídos es totalmente distinta, ¿no? Es una lucha que antes fue desigual y que ahora, con el apoyo del pueblo, por eso siempre dice que nos faltó pueblo cuando no se ganó algo, ¿no? Pero con la ayuda del pueblo, él está logrando cambios que se antojaban imposibles hace pocos años, ¿no? Entonces, me parece que López Obrero va a pasar a la historia de una manera todavía más gloriosa que lo que él mismo pretende, ¿no? Él quiere ser recordado como un buen presidente. Creo que va a ser recordado como un presidente excepcional, ¿no? Y ojalá que este camino andado, esta lucha de tantos años, de él y de tanta gente que ha estado tan cerca, trabajando siempre en beneficio del movimiento, pues se pueda cristalizar no solo en un sexenio, ¿no? Sino que vaya más allá del 2024, de abiertamente a transaccionar. Entonces, déjame decirte algo, Toño, y eso para mí es importante decirlo. Voy a hacer un artículo al respecto, ¿no? Para justificar por qué pienso que independientemente de las indudables virtudes y talentos que pueden tener Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, a mí me gustaría que repitiera el presidente López Obrero si su salud se lo permite, ¿no? Estados Unidos tiene la opción a una reelección, lo vemos en Europa, en Alemania con Merkel, lo hemos visto en diferentes sitios en el mundo. No quiero hablar de Ortega, Saavedra en Nicaragua, ¿no? Pero sí podría hablar, por ejemplo, de Evo Morales en Bolivia. En fin, yo creo que cuando una persona está haciendo las cosas muy bien, debe de seguir. Del mismo Franklin Delano Roosevelt, que es uno de los admiradísimos de precisamente el presidente López Obrador. Franklin Delano Roosevelt es uno de esos presidentes aquí en Estados Unidos que extendió incluso su mandato. Y el país lo necesitaba, sí. Es el que saca a Estados Unidos de la crisis de los años 30, de bueno, del 29, y que enfrenta el inicio de la problemática que existía con el nazismo en su apogeo. Y bueno, ya para cerrar, y le pido a don David que nos grave con esto, querido Norman, ¿qué le diría a usted a las voces que critican con mucha dureza al presidente López Obrador? Porque incluso sin argumentos, puesto que nosotros como periodistas desde siempre hemos analizado e investigado a López Obrador y no lo hemos encontrado en una pizca de corrupción o algo con lo que lo podamos confrontar. Vamos, ni periodistas de centro, de derecha o de izquierda han podido encontrar eso. Se han inventado una serie de cosas horrendas sobre el presidente López Obrador y lo han puesto no como usted, como un hombre humanista, sino todo lo contrario, como el más malvado de los malvados, como el más malo de Malolandia, como dice él. Le han inventado cosas muy feas, cosas horrendas. Y este discurso desafortunadamente se lo han comido en la clase media alta y en la clase alta. Le digo, desafortunadamente nos hemos enfrentado a eso. Se comparten una serie de noticias falsas y, vamos, se convierte López Obrador en un espantaburgueses, en el monstruo de la ultraderecha. Bueno, hay una condición a la cual mucha gente apela, y aquí me refiero yo a la gente de derecha, ¿no? ¿Qué es la derecha? La derecha nace por definición, tú lo sabes muy bien, al término de la Revolución Francesa, y se establece, ellos comparten la posibilidad de que nada cambie, de que los privilegios sigan, de que el rey en aquel entonces mantenga sus propios privilegios, inclusive la capacidad y posibilidad de tener derecho de veto sobre la misma asamblea de representantes que se manejaban en aquel momento. Entonces, una derecha tiene ese sentido, siempre ha sido igual, siempre es lo mismo. Es decir, si yo estoy bien, ¿a mí qué me importan los demás? Es decir, yo estoy bien, mi gente está bien, bueno, esto debe de seguir, entonces hay que luchar por que esto siga. El problema es que no se han dado cuenta que son siempre minorías y que lo que hacen es afectar al resto de los pueblos. De tal suerte que por eso el fracaso de la derecha en el mundo, ¿no? El fracaso del neoliberalismo, platicaba el mismo viernes con Vicente Serrano, que en Estados Unidos está llevando a cabo una distribución de cheques que aparentemente podría llegar a 5 millones de dólares. con el propósito de reactivar la economía, sí, pero también con el propósito de paliar la pobreza, que también es evidente, ¿no? Hay estudios serios en donde ubican a un porcentaje altísimo en la población americana, 50 millones de personas en la pobreza y alrededor de 15 millones en una pobreza extrema. Entonces, vamos, mi artículo intenta decir, a ver, esta desigualdad se da en todos los países del mundo, específicamente en este, es decir, genera millonarios y genera pobres, pero genera muchos más pobres. Y esta desigualdad, este desequilibrio, impedirá siempre que haya paz y que haya tranquilidad en los pueblos. Tal suerte que, pues yo creo que las posibilidades que las clases altas de México sigan manteniendo su misma expectativa es absurda. Es decir, yo les diría a todos, a los periodistas de derecha, que deben de cambiar, que tengan memoria histórica, que piensen en la evolución de los pueblos, específicamente en la evolución de México, que volteen a ver la historia de México. Es decir, no se puede vivir con desequilibrio. No es posible que esto sea así. Y lo digo desde muchos puntos de vista. Yo soy empresario y en mi circunstancia como empresario lo he dicho mucho con personas del mismo gremio. Yo les digo, a ver, nosotros necesitamos que toda la gente tenga mayor capacidad de consumo, pero para eso tenemos que cumplir como empresarios. Es decir, tenemos que ser empresarios con justificación social, tenemos que dar empleos, empleos bien remunerados y tenemos que pagar impuestos. A partir de eso, si nosotros entendemos que la creación de empleos crea satisfactores, ¿no? Porque en la medida que se vayan creando empleos, se va creando capacidad de consumo y si hay capacidad de consumo, los empresarios estarán en posibilidad de vender más. Entonces, no se puede cerrar tampoco esa actitud. No se puede uno encasillar una actitud tan pobre, ¿no? Tan triste. Yo creo que hay que empezar a despertar. Además de todo, Norman, además de pobre, es infantil, ¿no? Esa es la idea de yo quiero tenerlo todo y tú no debes de tenerlo todo. Yo sí debo de ser así, debe existir una especie de élite y solo debe de ser algunos, ¿no? Qué mejor mundo en el que todos podamos tener las oportunidades, en el que todos podamos tener ese tipo de igualdades y en el que no haya sufrimiento. Pero bueno, eso es lo que los define, en mi opinión, como una oposición detestable en estos momentos, una derecha carcomida, funesta y terrible. Y me dio mucho gusto poder compartir estos micrófonos con Norman Perl, el gran columnista y analista político. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ya nos están dando la una con cíncora del Centro de México y de los Estados Unidos. Norman, ¿por qué no nos comparte sus redes sociales para que la gente le haga más planteamientos? Veo muchos mensajes y cuestionamientos a lo que está planteando. ¿Por qué no nos comparte sus redes sociales para que la gente esté aquí con nosotros? Y, por supuesto, aquí va el agradecimiento de Sin Censura por esta muy interesante entrevista. Muchas gracias, Toño. Bueno, en Twitter soy Norman F. Perl con el mismo nombre Norman F. Perl me pueden encontrar en Facebook en la página personal y en una fanpage que le llaman. Y además escribo para diferentes portales y diarios del sureste bajo una columna que se llama Poder Popular que tengo hace muchos años y escribo para La Lupa MX escribo para Manifiesto 21 y para Reporte 32 MX. Ahí me pueden encontrar y me pueden escribir y podemos intercambiar ideas. Siempre estoy abierto, siempre trato de darme los espacios para poder contrastar ideas y poder llegar a conclusiones que puedan ser, que puedan tener cierta riqueza, Toño. Me da mucho gusto, mucho gusto. Y un saludo a Chicago, por cierto, que para mí tiene un lugar muy, muy especial, pues ahí viví yo en mi niñez, ¿no? Ya les platicaré algún día en detalle mi vida dentro de, digo, en Chicago, Illinois. Es una ciudad a la que yo hice mi casa en su momento. Ya estoy ahora en Kansas City, pero entiendo perfectamente lo que nos comenta Norman. es una ciudad que uno hace su casa y espero, Norman, que nos pueda contar esas anécdotas de la gran cebolla Chicago, Illinois. Pero le agradecemos con todo el corazón a Norman Perl. Y se nos acabó el tiempo en estos momentos. Tenemos que hacer un corte. Ya sabe usted qué.